¡Gracias por ver el video! ¿Se arrepiente? ¿Viste el resultado? No. A ver, sabemos que es muy difícil jugar contra el Barça, en primer lugar. Da igual, como juegues, que ellos tienen capacidad y recursos para solventar los problemas de una forma o de otra, la mayoría de las veces, ¿no? Y hoy, pues bueno, hemos recurrido a estar más tranquilos atrás, a esperarles y, bueno, intentar salir a la contra, ¿no? Hemos tenido dos buenas salidas en las que hemos podido hacer gol. Con 0-0 no lo hemos hecho. Y luego, bueno, el 0-1 y luego la jugada del penalti, pues ya nos han roto, ¿no? Nos han roto la jugada del penalti y sobre todo la expulsión. Es una decisión que ha tomado el árbitro en ese momento que, bueno, ya con uno menos contra el Barça y con ese resultado ya es muy difícil, ¿no? Y ahí el Barça se ha sentido más cómodo todavía, ha jugado con tranquilidad, ha tenido el balón y, bueno, y las opciones que ha tenido, pues las ha aprovechado. Sonia Olear de la TDP de Cataluña Radio. Hasta el minuto 20, más o menos, el Barça ha creado pocas ocasiones de peligro. ¿Qué cree que ha pasado a partir de ese momento? No, yo creo que después, en el segundo tiempo, pues una de Jordi Alba y alguna otra jugada también. Yo creo que han tenido un par de ocasiones claras de gol en el primer tiempo, ¿no? Más o menos las parecidas a nosotros. Pues poco a poco el Barça te hace correr cada vez más, ¿no? Empiezas corriendo, empiezas basculando de un lado a otro, llegas, ellos normalmente no se apuran, siguen circulando el balón. Y hay veces que el rival ya no llega, ¿no? A la basculación. Y quizás haya podido pasar eso, ¿no? Quizás en el primer gol ha podido pasar eso. O quizás nos ha faltado un poco de veteranía, ¿no? Para chocar con Neymar en el desmarque de ruptura que ha hecho. Si hubiésemos chocado ahí, igual no hubiese pasado nada y hubiésemos seguido 0-0, ¿no? Pero bueno, son jugadas colectivas muy buenas con detalles individuales, ¿no? Que tiene el Barça. Sí, Diego López, Cadenas y Hermister, pese al resultado, ¿es posible que hayamos visto los mejores minutos del Levante en los primeros minutos, en la primera fase del partido, sobre todo lo que llevamos de temporada? Yo creo que el primer tiempo ha sido bueno en el sentido de, pues eso, de aguantar, de que no nos hayan hecho demasiadas ocasiones de gol. Y de salir con velocidad a la contra y llegar dos veces al Barça y generar esas ocasiones de gol. Pero el partido dura 90 minutos, ¿no? Y luego ya con el handicap de la expulsión, pues nos hemos quedado. Y con el 2-0 de Rakitic en el último minuto del primer tiempo, ahí sí que nos han roto del todo, ¿no? Ahí ya era muy difícil levantar. Con 0-1, pues estás atrás, alguna contra igual surge y puedes hacerle algo, ¿no? Pero no. Y al final, pues el resultado yo creo que es escandaloso, 0-5, y encima con regalos nuestros, ¿no? En los dos últimos goles. Señor Bendilíbar, señor Diego Salvez, para el Radio Estadio en directo, Onda Cero. Más allá de la victoria, de una victoria que le falta al Levante, ¿qué le falta a este equipo? No, a ver, conclusiones que vamos a sacar después de este partido no son muchas, ¿no? Por cómo se ha desarrollado el mismo. Yo creo que ha sido muy rigurosa la expulsión, ¿no? Y a partir de ahí, cuando menos, pues es complicado, ¿no? Sí, es verdad que quizás hoy hemos estado, hemos sido más equipo, creo que hemos trabajado más en grupo, creo que hemos sabido tener el alón, los tres de arriba han generado peligro las pocas veces que hemos salido, que en otros partidos no lo habíamos generado, hemos sido compañeros, hemos ayudado, nos hemos ayudado unos a otros, yo creo que hoy sí ha sido, hemos sido ese equipo que queremos ser, ¿no? Esperemos que este partido, quitando el resultado, nos sirva para eso, para ver eso, ¿no? Que podamos decir que podemos jugar en grupo, que podemos jugar en equipo y que podemos hacer daño a las defensas rivales. Sí, mister, Miguel Rodríguez de Marca. El discurso un poco que han mantenido sus jugadores cuando han salido a hablar es que el calendario al principio era muy fuerte y que ahora llegan un poco los rivales de la Liga del Levante. ¿Entramos en una semana clave para el Levante? A ver, entramos en una semana importante de muchos partidos y claro, y que no nos podemos quedar detrás, ¿no? Pero bueno, clave, hablando de la cuarta jornada que estamos ahora, pues es mucho decir, ¿no? Es verdad que llevamos solo un punto en cuatro partidos de doce posibles, es verdad que tampoco hemos tenido unas actuaciones demasiado buenas, pero bueno, vamos a ver si descansamos, recuperamos a la gente para el partido del miércoles contra el Granada y sabemos competir, ¿no? Ese partido será duro, sí, en un principio es un partido de nuestra Liga, aunque ellos ahora mismo creo que tienen ocho puntos y están muy por encima de nosotros, pero antes de iniciar la Liga se podría decir que estamos de doce equipos en esa pelea, en esa Liga, y los dos podríamos estar en esa Liga, pero bueno, sabiendo que ellos están muy bien, intentaremos competir e intentaremos ganar el partido. Buenas noches, Sergi Benavent de Radio Siglo XXI. ¿Perder en Granada supondría un duro golpe que el equipo podría asimilar difícilmente? Supondría un golpe, por supuesto, ¿no? Supondría seguir con un punto de 15 posibles, eso está claro, ¿no? Pero tampoco podemos decir que la temporada es larga, porque siempre podremos decir eso y seguimos con el punto, ¿no? Pero sí, no tenemos que pensar en eso, sino que tenemos que pensar en que vamos allí a ganar y que podemos ganar y que vamos a hacer los posibles por ganar y después veremos, ¿no? Según cómo es el resultado, lo que va a venir, pero en un principio tenemos que pensar en recuperar a la gente y saltar a los cármenes pensando en ganar el partido. No podemos tener otro pensamiento, no podemos tener pensamientos negativos. Mister José Manuel Alemán de la Cadena Ser. Como ha dicho antes, lo bien que se ha ayudado el equipo, las ayudas que ha habido, lo solidario que ha sido el equipo, ¿es un buen punto de partida ver cómo ha jugado el equipo hoy así, con ese tribote, con esas ayudas, con ese centro del campo, con las líneas más juntas? ¿Vamos a ver ese levante más a menudo? Esperemos que sí, esperemos que podamos ver ese levante, que sea incluso más difícil de ganar que hoy, porque te pueden ganar el Barça y te pueden meter dos o tres goles, pero lo que he comentado antes, no podemos regalar nada, nos lo tienen que ganar ellos, y en otros partidos regalas una vez, igual pierdes 1-0 y ya no tienes nada que hacer, y eso es lo que tenemos que concienciarnos, de que tenemos que ser más competitivos, tenemos que saber sacar, sacar faltas, jugar con el tiempo del partido, según como vaya el partido, podemos ir más pausados, con más velocidad, con todas esas cosas las tenemos que aprender, ¿no? Y bueno, es un equipo que lo ha tenido en otros momentos, ¿no? Y vamos a ver si seguimos, si podemos, por lo menos no perdemos esas cosas. No sé si nos puede ya anticipar si recupera alguno de los siete jugadores para el partido del miércoles, a ver si tiene alguna buena noticia. Creemos que sí, pero bueno, mañana yo creo que habrá dos o tres jugadores que puedan hacer cosas con el grupo, lo que pasa es que algunos de ellos llevan tiempo sin jugar, incluso alguno no ha jugado en lo que vamos de liga, ni ha estado para poder jugar, entonces podrá estar con el grupo, pero no sé si podrá estar para competir, no, lo que hablamos otras veces, podrá tener alta médica, pero a ver si puede tener alta deportiva. Una pregunta, hemos visto dialogar en la banda con Xavi justo después de una jugada en la que Pedro López estaba en el terreno del juego, no sé si iban por ahí los tiros de esa jugada o por qué iba. No, no ha sido la de Pedro López, creo que ha sido en banda nuestra que alguno de los nuestros ha hecho una entrada dura y Xavi yo creo que no le recriminaba, pero decía algo, y le decía a Xavi, yo le he dicho a Xavi, encima no os vamos a regalar, nos estáis metiendo y encima os vamos a hacer regalos, tenemos que competir nosotros también, y la verdad es que él ha aceptado lo que le he dicho yo, nada más, no ha sido nada más, y ya te digo, la gente hay que recuperar, por lo menos no creo que perdemos a nadie, excepto Vintra, con la expulsión, pero hay que ver si ha sido él el que ha hecho el penalti y no ha sido él, o como creo que es lo que ha pasado ahí, y es el único que podemos perder, yo creo que si no, a ver si podemos recuperar, ya te he dicho, de esos tres, alguno que podrá jugar. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Adiós.